Hola, ¿qué pasa? Hoy me he encontrado un día no hablados Además que me gusta tener este tipo de día Porque, yo qué sé, me inspiran más Que por cierto, los días no hablados No se ven en el Flappy Beer Unos pocos me lo habéis dicho Entre los comentarios, los correos, los tweeting De Taz Así que voy a coger los sonidos Del Flappy Beer y me los voy a meter por el Voy a intentárselo una melodía chula Y que rompa basta, jodé No va, jodé Ahora sí No sé si bien trae El primer golpe que se da todo el mundo Siempre es con el primer tubo Me cago en Super Mario y sus muelas Otra vez, amo Venga tubo Y además me va lento, me cago en Dios Pollo mierda Pollo mierda Ahora sí, ahora sí Y yo por favor, un tubo aunque sea Me cago en Dios Vamos 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 No, venga Me cago en el tubo a las mierda Que hostia le voy a dar pollo Pollo mierda Un tubos Venga Me cago en tus muelas toa Hostia le voy a dar el pollo Una vez más, eh Vamos Uno Menos más Me cago en tus muelas toa Ya no puedo más De momento he conseguido estos tres sonidos del juego Uno es el aleteo de cuando tú le atacas Otro es cuando pasas un tubo al sexo Y otro es cuando te pega un porrazo que haces Y son estos tres Bueno, ahora le voy a hacer una base retro Pa' ponérsela mientras que está sonando ¿Vale? Así ha quedado Ahora voy a hacer un ritmo con los sonidos del juego Tú no te rías que me cago en tu cara, eh Que me pongo en tu cara como si fuera el imate y hago Te debes de sentir fuerte o nada, eh Bueno, voy a eso Vale, yo creo que va a sonar así Ya no le hay ritmo, eh Llamen al teléfono, tío Me cago en Dios Que no enrolla así, cansta, eh Bueno, ahora con el sonido este Voy a intentar sonar melodía Y tú te dirás como Y yo te diré ah Y tú te dirás como Y yo te diré ah Es que no se me corre nada Yo creo que puede quedar chulo Le voy a das Vale, ha quedado así Tiene flow, eh Tiene tela de flow Como este botín que lleva 18 meses sin lavarse, eh Huele un poquito a tiburón muerto Huele... ¡Hostia, tío! Soy un chaval higiénico, eh Una vez al mes me duchas Que tú digas ¡Ole, ole, ole los hambres! ¡Vamos, toma! ¿Tú sabes hablar en Chacoslopeco? ¡Vántale poquita! He cogido un vídeo de YouTube En el que sale un tío diciendo ¿What the fuck? A unos chavales mido a la calle Tapón de botella Voy a hacer como que le matan en el Flabby Bee Y se quejan ¡Hostia, jodeo otra vez el pájaro mierda! Y es esta voz ¿What the fuck? Y ahora he cogido dos sonidos Que si los juntas parece como si tiraras Una especie de móvil al suelo Una especie de móvil porque suena como a metálico ¿Un móvil metálico de qué? ¿De Iron Man? Iron Thumb Entró de un parque acuático en Navidad Así suena el porrocillo Yo mañana te lo pago, ¿vale? Ahora voy a hacer la melodía de los babos Para poner solo en el tema Para variar voy a hacer un poco de glitch Vale, así suena Ahora me toca sel y base Bueno, no me falta, morta Bueno, no me falta montar tema Y dejarlo listo para cuando vaya a romper Y después esperemos que mole Porque si no vaya mierda, ¿no? Bueno, ya he terminado el tema Un poquito lioso Pero ha quedado guapo, la verdad Simple y guapo Venga, venga como suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te pone por ejemplo Hashtag ¿Esto qué es? ¿Preguntas gazpachia? Filipinos Y me vais preguntando por ahí Lo que queráis decirme Para siguientes preguntas y respuestas Y... Nah hacia allá